Al son de mi guitarra yo te quiero hacer sentir las dulces melodías que yo canto para ti te encantarán los ritmos que respira un juventud disfrutarás si junto estás aquel que quieres tú ven, ven, ven y sal a bailar al son de mi guitarra te haré soñar y brillará el amor que sientes en tu mirada ven, ven, ven que te haré soñar Al son de mi guitarra voy cantando mi canción con ritmo y con garra y un poquito de emoción bailando me figuro que os vais a divertir por eso yo procuro animaros e insistir oh, ven, ven, ven y sal a bailar al son de mi guitarra te haré soñar y brillará el amor que sientes en tu mirada oh, ven, ven, ven que te haré soñar oh, ven, 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 ven que te haré soñar Ven, ven, ven que te haré soñar Ven, ven, ven que te haré soñar